En donde vamos ahora a hablar de una noticia positiva, en la que son de esas cosas que tú no te imaginas que pueden estar pasando y es gente que necesita empleados, usted puede pensarlo, si hay gente que necesita empleados, hay empresas que crecen y se alían a otras grandes empresas internacionales y para eso está de Concentrix, está con nosotros Emanuel Lluveres y nos va a hablar precisamente de eso, de él es el director de operaciones de Concentrix en la República Dominicana, Emanuel, bienvenido. Muchas gracias, buenos días, honrado de estar acá y contento de anunciar la materialización ya de la transacción comercial más grande que ha visto el sector al integrar de contact centers en el mundo, una transacción ascendente a casi 5 mil millones de dólares. Explícame eso. Claro, acabamos de integrar una compañía global llamada WebHelp y ahora tenemos presencia entre ambas compañías en más de 70 países, más de 6 continentes y más de 440 mil colaboradores. ¿Quién absorbe a quién? ¿WebHelp a Concentrix o Concentrix a WebHelp? El orden de los factores de un altar del producto. ¿Pero cómo se llamaría? Bueno, estamos en ese proceso, ahora mismo nos vamos a conocer como Concentrix más WebHelp, mientras se materializan los últimos detalles. A nivel país es una gran noticia el que el sector privado siga viendo en República Dominicana un estímulo para invertir, generar empleos y sobre todo dar confianza a la comunidad de empleos dignos y sobre todo estabilidad laboral y poder proyectar hacia futuro y hacer una carrera de calidad. Así que muy contento de anunciar eso. Tengo aquí la información de que ustedes necesitan 800 personas para igual número de vacantes. Explícame eso y cuáles vacantes serían y qué necesidades ustedes tienen. ¿Qué debe cumplir el solicitante? Por supuesto, tenemos la buena noticia, como mencionaste, de más de 800 plazas de empleo inmediatas, personas con experiencia en venta, servicio al cliente y otras aptitudes. Primordialmente los requisitos son, además de una buena actitud, deseo de crecer y aprender, es tener una cédula dominicana o permiso de trabajo, preferencia preferiblemente, si no la puede adquirir allá, el dominio de idioma inglés y ese intermedio hasta avanzado, pero sobre todo con unas muy buenas condiciones laborales. No solamente el mejor ambiente para trabajar y la mejor cultura en el sector en la República Dominicana, certificado, pero también una muy buena paga, incentivos por contratación. ¿Puviéramos decirlo? ¿Cuál de todos? ¿Cuál sería la paga? Bueno, va a depender en función de las credenciales que usted pueda adquirir. Pero digamos que un promedio, para que se sepa que hay un mínimo y hay un máximo. Bueno, mira, eso puede ir desde 50 mil, 60 mil en adelante o en ese promedio, en ese rango, pero está sujeto también a sus pagos por incentivos mensuales. Encima de pago por hora, puede ser elegible a pagos por incentivos mensuales. No solamente eso, beneficios en seguros médicos, privados, pero también alianzas estratégicas con otros comercios que te facilitan el adquirir productos o servicios o entretenimiento que te ayudan a disminuir el presupuesto mensual. Me has mencionado como que ustedes tienen bono por contratación, explícame eso. Es correcto, usted simplemente por aplicar y ser contratado sin haber ido a entrenamiento o haber iniciado operaciones prácticamente, ya tiene un bono por contratación hasta 500 dólares. Ah, pero muy bien. No está nada mal, no está nada mal. Cuando usted tiene 25, 27 mil pesos, usted ese mes lo espera muy tranquilo. Encima del pago de lo que va a recibir por el trabajo, encima también de los incentivos mensuales. Es un paquete muy atractivo. ¿Dónde está Concentrix para que la gente tenga una idea? Por supuesto, tenemos una ubicación muy estratégica, nos pueden encontrar en la zona franca de San Isidro. Estamos en Piantini, Vitor García de Puello y también hay en el centro comercial Galería 360 en la avenida John F. Kennedy. Ok. Sumamente estratégico. Perfecto. ¿Y la gente qué tiene que hacer? ¿El que quiera aplicar tiene un límite de edad o no? Para que la gente lo tenga claro. No, allá no distinguimos. Simplemente el permiso de trabajo y o la cédula, pero puede entrar a arroba Concentrix Teo, repito, arroba Concentrix Teo, nos pueden encontrar. Concentrix, ah, bueno, con X. Correcto. Concentrix Teo y también pueden visitar una de nuestras localidades, ya sea en Piantini o preferiblemente en Galería 360, el segundo nivel encima de una ferretería ahí muy popular. Concentrix Teo es de dominicano. Correcto. No es de número, es de dominicano. Estas cosas le ayudan más fácilmente a la memoria. Totalmente. Bueno, pues, Emanuel, gracias por venir a traernos esa noticia de que la gente, de que hay espacio esperando para emplearlo. Así es que, motívese, entre a Concentrix Teo en Instagram y ahí está toda la información. Gracias a Emanuel Lluveres que estuvo con nosotros dándonos esta información. Gracias a Emanuel Lluveres que estuvo con nosotros.